Estoy dispuesta a todo por defender a mi familia. Y si les haces daño, te mato. Y ahora encima que no drogo con mi familia, que estén en contra de Grace. Eso me da pena. Es cierto. Gracias a ti, pues. Perdóname, yo estoy feliz grabando con los González. Me divierto mucho. Sí, es lo máximo. Nicolás, déjame que te explique. ¿Qué cosa me vas a explicar? Esa chica sufrió una recaída por tu culpa, Grace. ¿Qué te pasa? Grace ha recibido el rechazo de su esposo y de su hermano luego de la crisis nerviosa que sufrió Cayetana. Grace sacó las garras. No es justo. ¿Por qué sacó las garras? Grace tiene toda la razón del mundo. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Ya ves? Aparte es momento, ¿no? De ver a una Grace con mucho más carácter y que viene en verdad a defender a su familia con todo. Y lo hizo, pues, ¿no? La novia de Joel ha terminado en una casa de reposo para recuperarse. Hasta donde llegó Nicolás para pedirle disculpas. Grace no es vengativa en esencia, pero sí es rencorosa. Claro. Entonces, no creo que podría tomar venganza, pero sí creo que va a ser bien difícil que supere. Venga, a ver de una chica tan buena como Cayetana. Por favor. Un angelito. Sacar a la angelita, por favor, al primer plano. Alessandra de Negri, la actriz que interpreta a la atormentada Cayetana, agradece la oportunidad que le han dado a los guionistas para mostrar toda su versatilidad. Es un personaje muy complejo y que te sacas dejo de la manga en cualquier momento. Entonces, ahora sí, yo creo que es sincera, pero bueno, también es una chica que tiene cierto nivel de perturbación psicológica, ¿no? Entonces, ya va más allá de la bondad o de la maldad. Va a dar un tema de que puede estar tan loca que puede ser tan buena o puede ser tan mala en su locura. Ahora, Cayetana está realmente enamorada de Joel. Bueno, me parece que sí, ¿no? No, cualquiera le da un carro, sí a alguien, pero bueno, no sé, creo que solamente Gillo lo sabe. Lo vas a seguir ingriéndolo, ¿no? Sí, por ahora sí. Imagínate que te ingrién con un carro. No, si a mí me regalan un carro y yo pienso, esto no es amor. Esto no es amor, ¿no? Sí, pues. Según Mayra Cotto, Grace debería cambiar su táctica para poner al descubierto a la recordada villana. Grace necesita ser un poco más inteligente respecto a sus movidas, ¿no? A su estrategia. Todavía creo que Cayetana está siendo mucho más inteligente y Grace mucho más impulsiva, ¿no? La nueva imagen de Cayetana ha ido envolviendo a los incondicionales espectadores que se han mostrado en contra de las acciones de Grace. A través de las redes sociales, la hija de Charito viene recibiendo incontables críticas por el reciente encuentro que mantuvieron. No me voy a mover de aquí, Cayetana. No, a la gente en Twitter dejen de escribirme que soy mala. No soy mala, ella es la mala. Dense cuenta, no es buena. Por favor, no me atormenten. Es todo el día... Oye, de verdad, ¿no? ¿Cómo toman partido?